La Fundación Universitaria del Área Andina celebró la graduación de la primera promoción de médicos en el Cesar. Para nosotros como institución un orgullo total porque hoy graduamos nuestra primera promoción de médicos y médicas graduadas en el territorio del Cesar y pues eso es un orgullo inmenso, esa oportunidad no la tienen muchas universidades donde dicen llega un territorio donde no ha habido una educación de calidad en algunos casos en este caso llegar a dar cobertura, cobertura con retos grandes y poder graduar en una carrera tan difícil, una carrera tan complicada y que requiere tanto esfuerzo para los estudiantes, pues los primeros médicos es un orgullo total para nosotros. Entonces hoy tener la posibilidad de hacerlo en el Cesar, hacerlo en especial en Valleupar, pues indudablemente para Aria Andina ha sido algo muy importante y muy significativo. Vamos a trabajar ahora en crear una oferta de posgrados para que ellos tengan la posibilidad de especializarse. Estamos haciendo alianzas con otras universidades muy grandes del país, en Medellín con la CES, estamos trabajando con la Universidad Corpas en Bogotá con el fin de poder muy rápidamente responder a una oferta de especialidades clínicas que puedan estudiar ellos y con eso poder en el territorio formarse y seguir impactando en esa formación en pro del desarrollo y bienestar de su gente. Creo que las palabras no me alcanzan para decir todo lo que yo quiero decir en este momento. Completo orgullo por ser la primera promoción y que voy a aportarle mucho a mi territorio. O sea, saber que no solo yo sino todos mis compañeros tenemos mucho que dar y que hemos sido formados de la manera en la que fuimos formados, sé que vamos a salir adelante y vamos a destacar porque somos buenos, somos humanos y sobre todo sabemos atender a los pacientes. Entonces saber que la Fundación Universitaria de Aria Andina nos dio la oportunidad de creer en nosotros, de salir adelante, de darnos la oportunidad de cumplir nuestros sueños, de verdad no tengo palabras. Estoy feliz, inmensamente feliz, agradecida con todos porque cada uno ha puesto un granito de arena para lo que estamos viviendo el día de hoy. Seguimos preparando esas instituciones que se convirtieron en centros de docencia-servicio y que no era posible hacerlo en Valle de Upar precisamente porque hacía falta que se acreditaran como tal y dijeron sí, eso no es fácil, es decir, salir de la zona de confort y entender lo que había que hacer. Lo que hoy ha pasado aquí no es un logro personal, no es un logro institucional, es un logro de un territorio completo, de una sociedad entera que dijo lo vamos a hacer posible y lo hicimos. Estamos felices por los jóvenes que hoy reciben el grado de médico, pero sobre todo por Valle de Upar, por la Universidad de la Aria Andina, que ya tenemos médicos formados en nuestra ciudad y que esto va a marcar un hito en la historia de Valle de Upar. Yo creo que estos jóvenes van a contribuir mucho al desarrollo de la salud de los vallenatos, pero sobre todo lo que se viene para esta ciudad.